Las autoridades ambientales insistieron en su llamado para evitar el comercio ilegal de fauna y es que esta época especialmente se presta para este delito que es duramente penalizado. Catalina, ahora que usted habla de fauna silvestre, aunque muchos hayamos ido a un zoológico, pocos conocemos lo que hay detrás de la vida que allí habita. Por eso el Parque Zoológico Santa Fe programó para esta semana la actividad Detrás del Zoo, que enseñará a sus visitantes todos los detalles del día a día de las casi 250 especies que allí habitan. ¿Quién sabe qué comen las aves, los osos o los monos? Les adelanto algo, como Orión, el hipopótamo, todos se dan tremendo banquete. Más o menos a la semana se compran unos 600 kilos entre banano y comino, 700 kilos de zanahoria, 180 de sandía, de piña, todas esas son las que componen cada una de las dietas para los animales aquí en el zoológico. Cacahuate, maní y girasol para las guacamayas, concentrado para perros, para osos y para los ratones, y ese para las tatáuras. Fuente de proteína para primates y también para aves. La idea es que quienes vayan al Parque Zoológico Santa Fe no vean a los animales escondidos, sino coqueteando con los visitantes. Hay momentos de alimentación, hay momentos de baño, hay momentos en que los animales van a poder cazar una jirafa de cartón, una cebra de cartón, diferentes animales, obviamente para que la gente los vea en su comportamiento natural. La actividad irá hasta el próximo 5 de abril, fecha hasta la cual se podrán apreciar los animales en su máximo esplendor.